Aquí con el señor Carmen, Carmelo, ¿a cómo es el chile rayado, Carmen? ¿a cómo es el chile rayado ese? A cuatro. Siempre la rayaron, a cuatrocientos, pero es del mero mero, mero, viene de la misión. Ah, sí, no, es rayado original de la misión. ¿Y este qué es? Ah, este es pasilla, chile pasilla, el chile de árbol. ¿Cómo lo da ese? ¿Este? ¿A cómo lo da? ¿Cuánto? ¿Qué es? ¿Este es chile de árbol? No, es de salostal que hay colorado. ¿Este cuántos kilos? ¿Scientos sesenta? Ah, cien. Sí, en este momento estamos con el señor Carmen. ¿Y este chile? Si, con el señor Carmen. ¿Y este chile? ¿Este chile de gato? ¿Eh? ¿Quién le dio algo? Órale, pues. ¿Cuántos años tienes came de estar vendiendo? 40 años, ¿verdad? 40 años de came. ¿Vale a querer? De caldimanján. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? 40 años. Muy bienvenido, comerciante, ¿dónde? El día 14 de diciembre, 15, en 2012, estamos aquí en el puesto del señor que siempre ha vendido muchos discos por décadas. Y al año pasado nos dijo que tenía, ¿qué? ¿40 años? 40. 40 años. ¿Y sigue? Seguimos vendiendo. Un año más. Un año más. ¿Y la hizo? Claro que sí. Con buenos resultados. Ahí la llevamos despacio, pero ahí la llevamos. ¿Y tú cómo te ha ido por ahí? Tranquilos. Como siempre. ¿Aquí está? Haciendo la maña por donde quiera. Eso. ¿Qué dicen los paisanos de por allá? No sé, pues ahí andan, por ahí andan. Miro muy, muy poca gente. Ya no veo mucha gente como antes. Sí, por ahí nos lo saludas a todos los paisanos por allá, por acá. Familiares y todos mis amigos. ¿Tú ves? Que me estén mirando por aquí. Pues les mando un salario muy especial para todos ellos y toda su familia. Pues van a querer un disco, ¿no? Nada más saludos. Cuando ustedes lo tienen acá, bueno, cuando vengan acá, a ver qué nos alcanza, pero les les damos algo. A ver, después, vamos a enfocar aquí, a ver qué es lo que tiene aquí. Tiene, vende, ¿qué? Llaveros. 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 Tú con tantas curvas y yo sin frenos. Mira. A ver, vamos a ver este. Tú con tantas curvas y yo sin gallinero. ¿Cómo dice? Sí, yo sin frenos. ¿Cómo? No se presta. No se presta. ¿Sin qué? Bueno, ahí se mira. Ahí vemos todos los... Todas las novedades que hay. Debe ser hombre, detenerme y después perderme. Ay, caray, no, hombre. Está crítica la cosa. Tenemos un post perdido, ¿no? ¿De dónde es? Sí, de este lado. Vamos a ver. Ok, pues ahí cuando vengan aquí, visitan al señor Arcadio, compren sus discos y todo. Ahí estamos para el servicio. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Ay, no, 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 no. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. ¡No, no, 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 no! Mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. ¡No, no, 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 no! Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Cómo se llaman? Se llama San Francisco ¿Qué? 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 ¿Qué damos? Adiós ¿En qué zapatería estamos? ¿Qué venden aquí? ¿Cómo cuestan las botas? ¿Cómo dan las botas aquí? Estamos usando aquí un 10.50 ¡Ay, caray! Están re caras ¿Qué más tienes aquí? Tenemos dos hijos de bota A ver, agárrala y ponlo así ¿Qué tipo es? ¿Cómo se llaman esa botas? ¿Se llene? ¿Están aquí ya? 580 ¿Eso faltaría, Rangel? ¿Qué tanto negocio por aquí? Ahí más o menos los viajes no se da mucho ¿Y qué hay aquí? ¿Tú eres el dueño? Sí, sí ¿Y estos chalales? Sí ¿Qué es? ¿Managers? Sí, sí ¿No están hermanos? Sí, sí Los invitamos cuando vengan a Cienapán Porque los zapatos son mejores precios Aquí, las zapaterías, Rangel Ahí le vamos a poner aquí una probadita de todos Rápido Ahí para luego Para los niños chiquitos Para ir a padrotear Voy a juzgar Señor Señor Tú que creaste la familia Como muestra del gran amor Que existe en Ti Bendice todas las familias del mundo Haz que el amor La paz y la salud La paz y la salud Gracias por ver el video.